picando, haciendo los trocitos si, pero es lo mismo 5, 5 ¿qué? probar el jalapeño dale al amigo acá para que pruebe el jalapeño se come así un jalapeño a ver uy no a ver, dale una mordita lo parió en este momento está por probar el jalapeño hola Agustín a ver tu cara antes del jalapeño vamos a ver que sensación que sentimos viste que no es tanto es un jalapeño es un jalapeño